Alrededor de 15 sujetos, entre los que identificaron los afectados como integrantes de la familia Pérez Perea, apedrearon ocho vehículos y trailers que eran parte de la caravana que acompañaba a Óscar Sánchez Texle, candidato a la presidencia municipal de San Salvador el Verde. El motivo, aseguran los afectados, formaba parte de un plan para boicotear el proceso de campaña limpio y transparente que encabeza el candidato del PTE. Testigos manifestaron que ya para finalizar el recorrido en San Andrés, Goyacatitla, los cientos de vehículos circularon por las principales calles hasta llegar a 500 metros del lugar en que se detonó la agresión. Cabe mencionar que minutos antes de ser agredidas las familias de ocho vehículos, una camioneta marca Lobo color azul con placas de circulación SH22469 obstaculizó el paso a la caravana por varios minutos. No obstante, se movió de lugar sin mayor explicación, por lo que se presume fue parte de la estrategia del partido opositor para anunciar que el candidato a la presidencia del Verde estaba cerca. Javier Nava Arriaga, uno de los dueños de un coche que resultó dañado en el conflicto, relató lo siguiente. Como dato curioso, algunos de los afectados manifestaron que las agresiones están vinculadas como parte de un boicot del candidato del PRI y la coalición, quienes se disputan la presidencia municipal de San Salvador el Verde con Óscar Sánchez Texle, de quien aseguran los ciudadanos será su próximo presidente municipal. Para las dos de la tarde, los vehículos dañados fueron reconocidos como un Caribe color blanco con placas de circulación TV3-1196 del estado de Puebla, así como cuatro trailers, entre los que figuraban las placas 649-ED6 y 059-E68, así como un vehículo BMW color azul con placas de circulación 629, propiedad del candidato a la diputación por el PT, Jesús Morales. Al percatarse el candidato a la alcaldía del Verde, Óscar Sánchez Texle, de lo sucedido pidió apoyo a los elementos de seguridad pública municipal. No obstante, los hechos desataron el enojo de los afectados, a tal grado de que exigían justicia para que los policías no dejaran escapar a los agresores. Esto mientras niños y jovencitas rompían en llanto al sentirse agredidas por un grupo de jóvenes que se encontraban, al parecer, alcoholizados. Para las 2.15 de la tarde, los elementos de seguridad pública resguardaron a dos de los 15 agresores en la comandancia de la presidencia en San Salvador, El Verde. No obstante, los nombres nunca fueron revelados. Sin embargo, integrantes de la planilla de Óscar Sánchez manifestaban que existía un vínculo familiar con el candidato de la coalición Juan Pérez Perea, y quien también preparaba su arranque de campaña en San Andrés, Goyacatitla, lugar en el que sucedieron las agresiones. Ya con los ánimos encendidos, los afectados exigían a los policías municipales a que actuaran de inmediato y no permitieran la fuga de los detenidos, por lo que después de las 3 de la tarde del mismo día, los agresores fueron trasladados al Ministerio Público de Huejotzingo, toda vez que el Ministerio Público de San Salvador, El Verde, nunca llegó al lugar. Ante los hechos, Óscar Sánchez Texle solicitó apoyo médico para los heridos, mientras que lanzaba un mensaje de la siguiente manera. Una persona que seguramente destromose de política, quiso interrumpirnos, pero nosotros vamos a decirles a nuestras comunidades, al candidato de aquí de la cabecera municipal, al candidato de San Andrés, Goyacatitla, los esperamos que nos visiten, porque la gente quiere escuchar sus propuestas. Nosotros vamos a analizar las propuestas, la ciudadanía va a analizar las propuestas y ellos son los que van a decidir. Entonces yo los invito a todos los compañeros de todas las juntas auxiliares y de aquí de la cabecera municipal que nos conduzcamos con respeto. Son nuestros vecinos de nuestro municipio. Fue así como para las 3 de la tarde, los cientos de vehículos se retiraron de la presidencia municipal, mientras que las unidades dañadas permanecieron en el lugar. No obstante, los afectados piden justicia a tiempo de asegurar que las agresiones hacia su candidato son el resultado de los partidos opositores que ven cerca la derrota este 4 de julio, fecha en que aseguran Oscar Sánchez Texle será nombrado presidente municipal de San Salvador el Verde. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.